Su figura centra este jueves las portadas de Medio Mundo, los lamentos por su pérdida se multiplican y las alabanzas a todo lo logrado durante su carrera se recitan una y otra vez. Es Steve Jobs, el confundador de Apple, cuyo fallecimiento a causa de un cáncer ha hecho que se multipliquen unos homenajes a los que no ha querido faltar León. Y es que en la tienda oficial de Apple en la capital leonesa durante todo el día ha estado presente en las pantallas del ordenador, la fotografía de Steve Jobs y el responsable de la misma, el integrante de Café Guijano, Raúl Guijano, no dudaba en destacar la enorme importancia que ha tenido en la vida de las personas. La muerte impresiona a todos y más si ocurre en una persona que ha cambiado los hábitos de la población mundial o de parte de la población mundial. Es como, pensabas que nunca iba a llegar ese día, sabía que estaba enfermito, pero que parecía que nunca iba a llegar ese momento. Los McIntons, los iPhone, los iPod son algunos de los inventos que hoy parecen cotidianos pero que surgieron de la mente de Steve al que Raúl no duda en calificar como mágico. Todo el planeta Apple está pasando hoy por unas horas, bueno pues como bien dices, tristes, ¿no? Lugares que Steve Jobs hizo mágicos con su visión del entretenimiento y de la tecnología hoy están pues sí, con un halo de tristeza. Y en calificarle como un referente a nivel mundial. Sí, yo creo que Steve Jobs se va a convertir en, bueno, se ha convertido en uno de los referentes, dicen que el máximo creador en los últimos 75 años. Así, la tienda de Apple ha combinado este jueves el aspecto solemne que le daba su foto en todas las pantallas con la alegría que siempre da al centro un Raúl Quijano que, entre cliente y cliente, tiene montado su pequeño centro de producción dentro de él y hace que la música esté siempre muy presente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.